Lo vi en las noticias, siento del internet Murió José José, no lo podía creer Luego salió Sarita, vendiéndole sus divas Esa mosquita muerta, yo no me guiaría Morraron sus hermanos a la ciudad de Miami Queriendo ver el cuerpo de su querido padre Nunca les permitió ver el cuerpo del señor Pasando algunos días, dice todo se arregló Dice que su papá en su lecho le pidió Continuar con la cantada, eso no le creo yo La verdad era el coraje, nunca lo pensaría De la Sarita, Sosana, de la gran mayoría What? Ah, ah, ah Dios no es muy bueno Suscrita, Sosana, de la gran mayoría ¿EsasKeepas? ¿Por qué no?